Hola, soy Nicolás Sarnavieja y soy el curador de la sala Luis Miro Quezada Garland. Estamos acá en la muestra Contracorriente, Grande Artista Desgrabado, que es una colección del artista peruano José Tola, que incluye más de 80 obras de una colección que tiene más de 400. En este caso, el motivo de esta muestra es reunir a grandes exponentes del arte contemporáneo, sea del arte norteamericano o del arte europeo, y presentar varios formatos asociados al grabado, donde hay serigrafía, impresiones de varios tipos de técnicas, como puede ser serigrafía, litografía, y en verdad la diversidad es inmensa. De los más de 80 cuadros reunidos acá, tenemos la posibilidad de hacer un recorrido por grandes momentos y momentos históricos importantes del arte norteamericano, contemporáneo, también europeo. Se puede hacer perfecta una clase de Historia del Arte con lo presentado aquí, porque entre lo que hemos seleccionado se pueden notar influencias directas de un artista a otro, en particular podría subrayar el caso de David Hamilton, el pionero del arte pop, junto con Frank Stella, aunque jugó una influencia directa en Jasper Jones y Rauschenberg, y ellos a su vez influenciaron directamente, así lo menciona Warhol, que está exhibido también aquí, y en paralelo a Roy Lichtenstein, que también uno puede encontrar en la distribución exhibida. Uno va a poder encontrar en esta muestra una serie de artistas contemporáneos con mucho renombre y es muy raro verlos exhibidos a niveles peruanos o a nivel Lima. La diversidad es mucha. Creo que esta muestra en definitiva cumple algo que nos propusimos, que era poder acercar al público, Miraflorino, y en general, a ver una serie de muestras de grandes artistas europeos y americanos. ¡Suscríbete al canal!